El Belgrano, que podemos decir, tenía una íntima relación con nuestra provincia, más puntualmente con la ciudad de Loreto. Recordemos que Belgrano tenía una ascendencia familiar, sus abuelos maternos tenían una estancia, la estancia El Yugo, en Loreto, que recibía periódicamente a Belgrano. Muchas veces cuando Belgrano se encontraba aquejado por alguna dolencia, solía venir a Santiago y puntualmente a la estancia de sus abuelos en Loreto. Hacia 1814 se va a producir un hecho que va a tener una importancia radical para la historia provincial, pero también me animaría a decir que para la historia nacional. Recordemos que la bandera había sido creada allá por 1812 y el triunvirato la había mandado a guardar porque consideraba que no era el momento oportuno para que tuviéramos una enseña nacional. Pero resulta que hacia mayo de 1814, circunstancialmente se encontraban en suelo provincial, Belgrano, en la estancia El Yugo, descansando, y San Martín, que se encontraba de paso. El Cabildo, que era la autoridad civil máxima, decide que para la celebración del 25 de mayo de ese año 1814 y en mérito a los dos padres de la patria que se encontraban de paso por Santiago, en vez de pasearse el estandarte real, en esa celebración era oportuno entonces cambiar el estandarte real por la bandera creada por Belgrano allá en 1802. Este hecho será de radical importancia porque quedará registrado como el primer acto oficial en donde la bandera de Belgrano dos años antes de ser adoptada como pabellón nacional por el Congreso de Tucumán es el primer momento en que se pasea por Santiago del Estero. Gracias. Gracias.